Ferro recibía a Banfield en el estadio multiusos de Caballito, uno de los partidos que cerraba esta fecha 21 del futsal de AFA por un lado el equipo de Seba Espigares y Pablo Sigliano que venía de bajar a Pinocho, que venía de ganar la Independiente venía de meterse en semifinales de Copa Argentina y sumando de a 3 quedaría muy cerca de la zona de playoff del otro lado estaba Banfield ante último en la tabla con la necesidad de ganar para despegarse de River y tratar de salir del playoff buen caño de Agustín López, después la perdía el jugador de Banfield y atacaba el local Ferro queda Pablo a vera en el área, le pegaba de zurda a quemarropa, bien por Joel Lacamoire tapando la primera del partido Gastón Bueno que probaba, el remate rebotaba, Canelli otra vez Gastywood que la va a pisar amaga ante el Rana Flores, la maneja por la izquierda, la balanza, engancha hacia adentro el remate tapado por Lacamoire, buena jugada de Bueno, mejor la respuesta del gran arquero que tiene el taladro quería Peralta, no podía girar, el Rana Flores con el taco pelota para que quede otra vez mano a mano Peralta y bien por el Pitu Chilemi sacando la mano derecha para evitar el primer gol de la visita, otro busca pie al área que no encontraba destinatario, era de ida y vuelta al partido los dos generaban chances, Pablo Vera buscando la pared, le va a quedar a Fafasuli que la quería clavar en el ángulo y tremenda la volada de Joel Lacamoire evitando la primera conquista de la tarde-noche en caballito Noé Pérez Leiva y otra vez se revolcaba Lacamoire sacando la pelota al tiro de esquina atención porque recupera Canelli por derecha, se abre y remata con la de palo para marcar el 1 a 0, nada que hacer para Lacamoire, sorprendió el 10, el más ganador de la historia que metía su gol cruzando el remate, nadie se esperaba el derechazo y el carpintero que ponía las cosas 1 a 0, tiro libre para Banfield el remate de Peralta, la respuesta del Pitu Chilemi, otro que está teniendo una gran temporada en Ferro Carril Oeste, otra pelota parada, querían girar los jugadores de Banfield, no podían y en la contra lo va a tener Ferro pero claro, estaba Lacamoire que le impedía el grito de gol a Eduardo Manzano así nos vamos al complemento con el equipo de Espigares y Sigliano ganando 1 a 0 y metiéndose en zona de playoff, llegando al octavo puesto tremendo el choque entre Lacamoire y Bueno, los de Banfield pedían infracción de Bueno los de Ferro pedían infracción de Lacamoire finalmente iba a ser amarilla para Gastón Bueno, tiro libre para Banfield y Pablo Vera que enganchaba, remataba de zurda, bien por Joel Lacamoire para dejar con vida a su equipo, para dejar con vida al taladro el tiro libre directo y la respuesta del Pitu Chilemi, las cosas seguían 1 a 0 en favor de Ferro y Brian Ríos probaba con el remate cruzado a contrapierna de Chilemi, se iba al lado del palo otra para Banfield, Peralta que probaba, va a salir el rebote para Noé Pérez Leiva que se va mano a mano con tiempo pero le erra al arco el ex Kimberley buscó el primer palo con Joel Lacamoire ya fuera de la jugada se le iba afuera al jugador de Ferro intentaba otro Caño Banfield pero no prosperaba la jugada del Rana Flores y atención porque recibe Chianelli y mete ese pase bárbaro delicioso para dejar mano a mano a Fafasuli que se la tira por arriba Lacamoire lo gritaba antes de tiempo porque sabía que llegaba el paraguayo Eduardo Manzano para poner el 2 a 0, el goleador de Ferro en este campeonato que marcaba el segundo enseguida iba a entrar Lucas Pelaya como arquero jugador en el taladro con la remera negra, la movía Torp que recibe por derecha va a meter ese gran pase al segundo palo como dice el manual y Pelaya, el ex Espeleta marcando el 1-2 para darle vida a Banfield en el último tramo del partido lo gritaba Pelaya pero iban a pasar los segundos, los minutos esta va a ser la última para Banfield gran enganche de Lucio Torp mejor respuesta del Pituchilemi que lo festejaba lo favorecía el rebote no iba a haber tiempo para más gran triunfo de Ferro 2 a 1 ante Banfield para meterse en zona de playoff para dejar en playoff al taladro bien, creo que no arrancamos bien los primeros 10 minutos tuvieron la pelota ellos pero con el correr de los partidos fuimos mejorando hicimos un gol cuando no lo esperábamos mirá, después fue un partido duro era obvio que iba a ser así por como estábamos en la tarde creo que cuando llegamos nos convertimos después con la pelota estuvimos bien pero cuando llegamos fue clara hacia los goles así que nada, contentos porque necesitábamos ganar para despegarnos un poquito de los... sí, sí, creo que con esta victoria todavía no jugó Pinocho pero entramos estamos ahí y creo que octavo hace dos meses no lo esperábamos nada, hoy nos costó llegar hasta acá así que vamos a ir de la misma manera gracias 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 gracias